Música Dios pide la patria, se abre la sesión, señor. Ahora que hay cuero. Un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. Cuesta de la Secretaría. Yo vengo a aterrizar con este juego en las manos, tiene todo. Sí, miren, miren los manos. Silencio, por favor. Ah, feliz. Ya, se ha recibido una comunicación del partido de la democracia cristiana, mediante el cual informa el... ¿Demócrata cristiano? Mediante el cual informa reemplazo del diputado Verdez y por el diputado Víctor Torres para la sesión de hoy. Un oficio del presidente de la República... Ahora, es perfecto. Mediante el cual hace presente la urgencia en carácter de suma para el despacho de proyectos sobre medicamentos bioequivalentes genéricos e integración vertical. Un oficio del ministro de Salud, mediante el cual responde a uno de esta comisión e informa sobre el plan de reducción de listas de espera y respecto a la... de la glosa presupuestaria número 6. Un oficio del ministro de Salud, mediante el cual responde a uno de la comisión sobre la factibilidad de iniciar un estudio respecto a la alternativa de ocupar el inmueble Torre Villavicencio, señala que a la fecha no existe una iniciativa de inversión en esas características ingresadas a la cartera de ese ministerio. Y otro oficio del ministro de Salud, mediante el cual responde a uno de esta comisión e informa sobre diversos aspectos relacionados con la abdominoplastía, señala que actualmente se está llevando a cabo el levantamiento de información para los problemas de obesidad y las mejores intervenciones para su tratamiento. Otro, también en respuesta a uno de esta comisión, mediante el cual informa sobre los proyectos hospitalarios de Coquimbo y La Serena, indica que ambos fueron priorizados y forman parte de la cartera de inversión de ese ministerio, se encuentran en etapa de estudio preinversional a cargo del Servicio de Salud Coquimbo. Y otro, también en respuesta a esta comisión, sobre la posibilidad de retirar la urgencia en carácter de suma al proyecto de fármacos 2. Al respecto, señala que la calificación de urgencias y sus retiros de competencia del Presidente de la República y la tramitación se coordina y materializa a través de la Secretaría General de la Presidencia. Oficio del Servicio de Salud Metropolitano, mediante el cual informa GLOSA 7, sobre el presupuesto 2018. Otro de la subsecretaría en el mismo sentido, otro sobre el jefe de Estado Mayor Conjunto, el Ministerio de Defensa, mediante el cual informa situación de desminado en Chile correspondiente al segundo trimestre de 2018, en cumplimiento de la Ley de Presupuestos 2018. Una comunicación de la Directora de la Carrera de Nutrición, Universidad San Sebastián, mediante la cual manifiesta su interés y preocupación en acelerar la tramitación del proyecto de ley que dice relación con el ejercicio de la medicina y profesiones afines. Señala que la incorporación del profesional nutricionista al Código Sanitario y la regulación del ejercicio de funciones que le son propias constituye una necesidad imperiosa. Una comunicación del Directorio de Asociación Gremial de Químicos Farmacéuticos y Dueños de Farmacias Independientes, mediante el cual envía propuestas para hacer viable la subsistencia de farmacias independientes, en relación al contenido de la Ley de Fármacos II. Una solicitud de audiencia de la Presidenta del Colegio Médico de Chile, a fin de exponer su visión sobre los proyectos que modifican el Código Sanitario en relación a las profesiones de enfermería y la matronería. Una solicitud de audiencia del Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, a fin de exponer en relación al proyecto de ley sobre despenalización, que despenaliza la eutanasia. Una solicitud de audiencia a través del Diputado Leopoldo Pérez, a quien le fue solicitada a través de la Ley Lobby, a fin de recibir a la Asociación de Profesionales de Enfermería del Hospital Metropolitano de Santiago y Hospital La Florida, para exponer sobre la aplicación del dictamen 46.357 del Ministerio de Salud en relación a la modificación del Código Sanitario de las funciones de matrona y matrona. Otra, en similar sentido, del Colegio de Enfermeras. Otra, una solicitud de audiencia a la Diputada Marcela Hernando, a fin de recibir y poner sobre el proyecto que modifica diversos cuerpos legales sobre eutanasia, haciendo efectiva la autonomía de las personas en caso de enfermedades terminales, al Director Nacional del Servicio Médico Legal, Gabriel Zamora. Una solicitud de audiencia al Presidente de la Asociación Chilena de Productores e Importadores de Alimentos y Suplementos Saludables, con el propósito de exponer ante la Comisión los temas que afectan a ese sector de la industria y a los usuarios de los productos que comercializamos con motivo de la discusión del proyecto de ley sobre fármacos 2. Una intervención de la Diputada Girardi en sala, donde denuncia el caso de un paciente con fractura por denegación de prestación de salud y donde solicita a la Comisión reciba a los directivos del Instituto Traumatológico para dar a conocer los inconvenientes y obstáculos que tienen como profesionales para cumplir con lo que la comunidad les demanda. Eso es todo. Muy bien, muchas gracias. Sobra la cuenta. Y en varios les pido que seamos breves porque tenemos muchos invitados y temas hoy día. Diputada Cariola, diputada Ocelio. Presidente, quisiera hacer una solicitud a la Comisión a propósito de... Bueno, varios de ustedes se enteraron que durante la semana pasada se desarrolló en Ámsterdam un encuentro mundial de VIH donde se invitaron a distintos ministerios de salud, a distintos gobiernos a nivel mundial. Es uno de los encuentros más importantes. Chile ha participado en otras oportunidades. Sin embargo, a pesar de los datos que tenemos de VIH y la preocupación que hay en el mundo en relación a lo que en nuestro país está ocurriendo, de hecho fuimos el foco de la discusión de ese encuentro con la ausencia absoluta del Ministerio de Salud. Cuestión que yo la verdad es que no termino de entender. Envíe al Ministro de Salud un oficio solicitando pudiera dar una explicación al respecto. A mí me parece que esta situación es compleja, porque más allá de que se haya hecho un plan y que hasta ahora, por lo menos, si bien no lo hemos conocido en detalle, que en la Comisión tenemos algunos conocimientos públicos de lo que se ha hecho, se han mostrado ciertas voluntades, incluso bastante positivas, por ejemplo lo del condón femenino. Me parece que no es coherente que el Ministerio de Salud se haya arrestado de esta instancia. De Chile habían solo cuatro representantes, un médico del colegio médico que había ido por su cuenta, estaban tres personas de la sociedad civil, entre ellos Víctor Hugo Roble, como representante también de la sociedad civil, de los activistas por este tema, de las personas viviendo con VIH, y yo quiero solicitar al Presidente que podamos invitar al Ministro a explicarnos ya directamente cuál es el plan que tiene este gobierno en esta materia y cuáles son las razones por las que él definió no asistir o que nadie asistiera en su representación por parte de su gabinete, al menos, cierto, a este encuentro mundial que es de toda relevancia, que genera políticas públicas, que incentiva ciertas situaciones para resolver, más todavía cuando Chile fue uno de los países que estuvo en el meollo de la discusión. Y yo quisiera solicitar que, por tanto, también pudiésemos invitar al médico, del colegio médico que participó, y también a Víctor Hugo Robles en representación de la sociedad civil, ya que ellos sí, a diferencia del Ministerio de Salud, nos pueden dar cuenta de lo que ocurrió en este encuentro mundial por la situación del VIH y particularmente cómo nos afecta en Chile. Eso, Presidente. ¿Habría acuerdo? ¿Hay acuerdo? Fijaremos fecha entonces para esa audiencia sobre el Ministro de Salud. Muy bien. Entrando a la orden del día... ¿Se ha venido? Ah, perdón. Diputado Celi. Sí, una consulta. He leído que mañana vamos a votar en general el proyecto de eutanasia. Sí. ¿Cierto? Las indicaciones, no tengo claridad de... No, mañana fijamos plazo. Ah, mañana se fija plazo. Ah, mañana se fija plazo. La segunda la fijamos al tiro. Sí. Fijemos al tiro. Sí. Yo sugiero 15 días, si le parece a la Comisión, a contar de esta fecha, o sea, el lunes 10 y 13. Diputado Crispi. Sí, Presidente, solo como a nivel de una consulta. Según el reglamento, las indicaciones se pueden seguir haciendo durante la tramitación de los proyectos, es así o me equivoco, en eso el ánimo de poner una fecha a tope para ingresar indicaciones... Para tener un comparado... Es para hacer un comparado inicial, pero todos entendemos, esto yo le digo, todos entendemos que después vamos a poder seguir haciendo indicaciones al proyecto de la tramitación. Hasta el último minuto antes de votar. Depende, salvo que guardemos lo contrario. Eso, ya, gracias, Presidente. Sí, entonces, 13 de agosto, ¿le parece a la Comisión? Indicaciones para eutanasia. Recordemos que el 6 es el plazo para fármacos. ¿Ya? Es que está ya vigente. Muy bien, es un acuerdo. Bien, entrando a la orden del día, tenemos tres temas, distinguidos colegas. Vamos a escuchar brevemente una presentación de la doctora Marcela Silva y del destacado ginecólogo Eugenio Suárez sobre la realidad de cáncer cervicuterino en Chile, sobre la base de la presentación, la historia que ha hecho el laboratorio Roche en nuestro país sobre este tema. Aquí está el diputado ginecólogo Celis, nuestra distinguida matrona y gran expositora noche también en un tema muy difícil y complejo, como es el aborto libre, Carol, después los cánceres gastrointestinales y finalmente el colegio de cirujanos dentistas. Todos, que pasan todos y partimos con los días, diputada Erika Oliveira. ¿Cuántos kilómetros corre hoy día? Bienvenidos, doctora Marcela Silva, doctor Eugenio Suárez, destacados ginecólogos y profesionales de la salud. Esta es la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Sabemos que ustedes han hecho un estudio muy actualizado y muy preciso de la realidad del cáncer cervicuterino en Chile. Nos gustaría que los pusieran en forma sintetizada y pudieran escuchar las preguntas y comentarios porque este es un tema de alta sensibilidad por la incidencia y la mortalidad que hay en Chile de este cáncer que es auge, pero que aún así tiene los problemas que todos conocemos. Me gustaría que ustedes aludieran, si es que lo estiman, a qué ha ocurrido con la campaña de vacunación contra el papiloma que viene desde el año 2014, propiciado por la presidenta Bachelet, qué efectos tiene eso, qué falta en ese terreno, si es pertinente la vacunación de varones también al respecto, sobre el uso del papá Nicolau y sobre los avances tecnológicos y científicos que ustedes mismos traen hoy día sobre esta materia. Se le ofrece la palabra entonces a la doctora Silva y al doctor Suárez, por favor. Muchas gracias por la oportunidad de poder exponerle a ustedes una situación que no es nueva, una situación que se arrastra hace tiempo y que es la situación del cáncer de cuello uterino en nuestro país. Como acaba de decir el diputado, en realidad es una situación que está en el GES, pero que aún presenta algunas deficiencias. Ruego que hable más fuerte, doctor Suárez, no se escucha suficientemente, hable más fuerte. Lo que en realidad venimos a exponerle a ustedes es una situación que tiene que ver con la prevención del cáncer de cuello uterino. Hay prevención primaria, como acaba de decir el diputado Castro, lo que tiene que ver con la vacunación. La vacunación es muy efectiva, pero el plazo se estima más o menos entre 15 y 20 años, entre el plazo que vamos a ver los efectos de la vacunación. Hoy en día incluso se ha incorporado una nueva vacuna que en vez de tener cuatro genotipos, tiene nueve genotipos. La vacuna que está administrándose hoy día en el ministerio tiene cuatro genotipos y se puede ampliar esto a una vacunación a la nueva vacuna que incluye nueve genotipos. Esto constituye la prevención primaria de cáncer de cuello uterino. Y la vacunación, como ha dicho él, en realidad es fundamentalmente en las niñas preadolescentes. Es el foco principal, es una razón de costo y efectividad. Pero indudablemente que la vacunación de hombre permite erradicar las enfermedades así como las vacunas para otros tipos de enfermedades. Nos vamos a referir ahora prácticamente a lo que es la situación actual en cáncer de cuello uterino y lo que consiste en cómo se puede innovar en la prevención secundaria mediante la citología o la activificación del virus papiloma. Estamos atenuando la luz para que se pueda ver. Lo más potente posible es su uso. Ya, perfecto. Su usuario, por favor. Solo con su interés. El cáncer de cuello uterino, en realidad en Chile, lidera, ¿no es cierto?, las garantías GES en cuanto al número de atenciones que se realizan. Y un hecho importante es que el 39% de los cánceres invasores tienen una cirugía que es normal. O sea, el Papa Nicolau no los puede detectar adecuadamente. En Chile el cáncer vicar la segunda causa de muerte en las mujeres más jóvenes, entre 20 y 44 años. Y esto incluye, ¿no es cierto?, aquí a las mujeres en la época en que son más productivas y más necesarias para la sociedad. No solamente como madres, sino que también como agentes del trabajo y como personas, ¿no es cierto?, que aportan y que son imprescindibles en la sociedad. Sabemos que una gran cantidad de las mujeres son en estos momentos jefas de hogar y son el principal soporte de la familia. Por lo cual podemos pensar, ¿no es cierto?, que lo que significa la carga, significa el diagnóstico de un cáncer de cuello uterino en estas mujeres. Ahora bien, si bien la tasa de mortalidad ajustada en nuestro país ha disminuido en forma importante, podemos ver que la tasa de mortalidad subió entre el año 2014 y el 2015, pasó de 6 a 6.8. Y esto significa una ruptura en la tendencia a la mortalidad que ha habido en nuestro país. Ahora, para que exista una lesión preinvasora de cáncer de cuello uterino, que si no se detecta oportunamente mediante la citología o mediante el tamizaje con virus papiloma, es imprescindible la infección por este virus. Y este virus, vemos, ¿no es cierto?, que el 70% de ella está relacionada con los genotipos 16 y 18, que son los que están incluidos en la vacuna en estos momentos. Esta causa es imprescindible y el 90%, lo que sí, es que esta infección es altamente prevalente y la mayor parte de las infecciones regresan espontáneamente. Y esto es una cosa importante para saberlo también. Solamente el 10% de las infecciones tienen un riesgo de poder evolucionar hacia un preinvasor de cuello uterino o hacia un cáncer en el futuro. Ahora, si nosotros vemos el cáncer de cuello uterino es como una traza, marca una trazabilidad importante en las mujeres en cuanto a la economía, en cuanto a los ingresos que tengan las mujeres. Es una enfermedad que podríamos considerar trazadora en cuanto al ingreso económico de un país o de una región en el país o de una sociedad. Y vemos, ¿no es cierto?, que a menor ingreso hay mayor incidencia. ¿Y por qué esto? Porque ocurre que hay menos tamizaje en mujeres con menores recursos. En el sistema público, el Papa Nicolau, de acuerdo con la guía clínica, hace cada tres años. En el sistema privado, el Papa Nicolau hace una vez al año. Esto implica, ¿no es cierto?, una diferencia ya en cuanto al diagnóstico. Si bien en salud pública ha aceptado que el tamizaje cada tres años puede ser suficiente. Ahora, si vemos acá en este gráfico, se explica que la mortalidad es 12 veces mayor, en aquellas mujeres con menos estudios y aquellas mujeres que tengan más estudios. Y con esto me estoy refiriendo exclusivamente a la educación primaria y secundaria solamente. Siguiente. Aquí pueden ver ustedes, ¿no es cierto?, en esta gráfica, en tu lecho humano, que muestra que está entre las principales causas de muerte en la mujer. Y está también como una de las principales causas en la lista de espera de las garantías GES. Siguiente. Esto es un hecho que ocurrió el año pasado, perdón, en el año 2015, en el cual se vio la cantidad de garantías retrasadas que había en la región de O'Higgins. Y se inscribió la Contraloría para que analizara esta lista de espera. Siguiente. En cuanto a nuestro hospital, yo trabajo en el hospital San Borja Gran en Chile. Y nosotros tenemos una población migrante muy importante. Y esta población migrante viene con otras condiciones en nuestro país. No trae el tamizaje adecuado, ni tampoco trae los antecedentes médicos adecuados, porque vienen de poblaciones en las cuales no tenemos, no hay ni vacunación, ni tampoco existe el tamizaje con Papa Nicolau. Ustedes pueden ver acá, ustedes pueden ver acá que en nuestro hospital, vemos como ha aumentado el número de cáncer de invasores avanzado en Coyuterino. Y eso ha sido básicamente por una población que está menos tamizada. La siguiente. Acá vamos a ver nosotros cuál ha sido el desarrollo del Programa Nacional de Cáncer de Coyuterino, que se inició en el año 1987, y pasó en el año 2007 a tener una... y pasó en el año 2005, ingresó como patología auge. Y en el año 2014 se inicia la vacunación masiva en las niñas de 9 años. Pero como dije anteriormente, el impacto de esto va a ser a no antes de 20 años el inicio de la vacunación. Siguiente. El tamizaje más frecuente y tamizaje estándar en este momento es la astrología de Papa Nicolau, por lo menos en nuestro país. Y podemos ver nosotros que el Papa Nicolau no es exacto, es una técnica que descansa exclusivamente en su repetición continua. Y muchas veces las mujeres no se repiten el Papa Nicolau a los intervalos que usan adecuados. Y esto le dure menos protección contra el cáncer de Coyuterino. Se calcula que más o menos alrededor de un 40% de las mujeres únicamente se repiten el Papa Nicolau en forma adecuada, en el sistema público estoy hablando. Y aquí podemos ver que el 60% de las mujeres con diagnóstico de cáncer no tiene tamizaje vigente. Hay un 33% de ellas que no tienen ningún Papa Nicolau y hay un 39% de las mujeres que tienen un Papa Nicolau que es negativo. Y este Papa Nicolau está diseñado para detectar lesiones preinvasoras y no el cáncer invasor. Bueno, gracias. No sé si se escucha bien ahí. Sí. Esta es una pancarta que pusieron los pacientes en el Instituto Nacional del Cáncer hace aproximadamente dos años. Yo trabajé en cuidados paliativos en la unidad de ahí durante mucho tiempo. Y la verdad que una de las cosas que llamaba mucho la atención es que las únicas pacientes con cáncer terminal que llegaban a la unidad de cuidados paliativos son pacientes con cáncer cervicuterino que llegan con su niño chico de la mano. Es decir, como decía el doctor Suárez, es una enfermedad que afecta a mujeres en edad de crianza, en edad laboral. Bueno, solamente este gráfico es para mostrar que cuando uno hace una detección molecular como screening en vez de usar citología, podemos diferenciar las mujeres que tienen más riesgo de las que tienen menos riesgo o de las que casi no tienen riesgo. Este es un seguimiento de 10.000 mujeres que se hizo en el estudio Atena, donde en la primera curva, la más superior, uno ve que las mujeres que tienen genotipo 16 de infección de BPH tienen muchísimo más riesgo que las mujeres que están en la línea basal, que son las que son negativas. Este es la forma en que se entrega el resultado del té molecular, en este caso del té de Cobas. Uno puede recibir los genotipos oncológicos de menos riesgo agrupados y después el 16 y el 18 en canales diferentes para detectar realmente si esa mujer es positiva y vamos a tener que como sistema de salud segmentarla y hacer más seguimiento o tratamiento en ella. En el canal 4 hay un control interno que si está negativo hay que repetir la muestra porque quiere decir que esa muestra no es adecuada. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque en los casos de autotoma, que es una de las tecnologías que viene luego, es importante saber que la muestra estuvo adecuadamente tomada. Se ve muy pequeño esto, pero es para comparar con respecto a la citología versus el test molecular, en este caso Cobas, porque los datos son de este test. Pero vemos que la sensibilidad es aproximadamente 30% mayor de acuerdo a los distintos estudios entre la citología y el té molecular. Es un test que no es operador dependiente, lo que disminuye muchísimo el error. Es un test que tiene, como les decía antes, control de calidad interno y control de calidad externo. Es automatizado como debería ser. Un test de tamizaje poblacional amplio debería ser lo más automatizado posible, no solamente en este caso. Y tiene que ser un test que sea escalable, es decir, que sea lo mismo hacer 20 exámenes que hacer 100.000, que los resultados sean confiables. Y está la posibilidad de autotoma, que claramente es una barrera para las mujeres hacerse el examen ginecológico y que hay que hacérselo, pero igual parte de la falta de cobertura es porque la mujer decide no ir al screening. Y una de las posibilidades de rescate a estas poblaciones podría ser la autotoma. La guía clínica recomienda el cambio de test molecular en los lugares que está disponible. Sin embargo, la realidad en Chile es que el test no está disponible en prácticamente ningún servicio público, excepto en el área privada. Y es porque no está codificado por FUNASA y porque no está incluido en la canasta GES. Solamente muy simple, un flujo de pacientes. Tenemos en este programa de cáncer cervicuterino, que hasta ahora fue muy exitoso, está incluido el nivel primario, el nivel secundario y el nivel terciario. Y actualmente sabemos que por todas las publicaciones hay lista de espera en el nivel secundario, en confirmación diagnóstica y en el nivel terciario. Si es que se incluyera la tipificación de virus papiloma, se podría reducir el número de mujeres derivadas desde el sistema primario hacia el sistema secundario. Esa reducción está calculada exactamente con los números actuales en Chile y podría ser hasta entre un 25 y un 30% en las unidades de patología cervical hoy. Eso es un efecto que podría ser en los próximos meses, muy rápido. No es a largo plazo ni a mediano plazo. Sin embargo, uno debería pensar que lo ideal sería que este test estuviera incluido en atención primaria con qué objetivo, aumentando la resolutividad en la atención primaria y haciendo que la atención primaria se haga cargo del tamizaje de una patología como esta y generando una mayor detección de las mujeres que hoy no están siendo identificadas por la citología. Se solicitó a la Universidad Católica hacer un estudio de costo-efectividad que actualmente es imprescindible para poder proponer cualquier cambio de tecnología. Y lo que se vio en ese estudio, que todavía está en proceso, es que hay, comparando la citología con esta nueva detección del virus papiloma, habría en el modelo un ahorro tomando todo el tiempo del tamizaje, que son 40 años, desde los 30 años hasta los 64 en el caso del BPH, y puede haber un ahorro del sistema que es aproximadamente 600, casi 700 millones de pesos por año. Este es un modelo que se hace a 40 años. Esta es una propuesta que se hace de implementación, y esta implementación, obviamente, para un cambio de tamizaje poblacional no puede ser de un año para otro, tiene que ser una implementación progresiva, pero la propuesta sería, en una primera etapa, incluir las unidades de patología cervical para tener un efecto rápido, y posteriormente ir incluyendo los distintos servicios de salud, idealmente los que tienen mayor mortalidad o mayores problemas en cuanto a la cobertura del tamizaje. Como un piloto de implementación, se hará en el servicio donde trabaja el doctor Suárez, del San Borja Arriarán, un piloto de implementación en la unidad de patología secundaria, en la unidad de patología cervical. Será un piloto del servicio de salud metropolitano central con el hospital Lucio Córdoba. Como conclusiones, la incorporación del T molecular mejoraría la efectividad del programa, según propone la estrategia del Ministerio de Cáncer, el 2016, podría reducir rápidamente listas de espera en la unidad de patología cervical, en el nivel secundario, y no tendría la variabilidad de resultados que tiene hoy la citología. Los modelos económicos muestran que esta estrategia de la evaluación de BPH con genotipificación del 16 y el 18, es posible de incorporar y es costo efectivo y va a ahorrar recursos en el mediano y largo plazo. Ahora, importante es que este test no es cualquier test, tiene que ser un test que sea validado del punto de vista clínico. No puede ser una PCR hecha en el propio laboratorio, tiene que ser un test automatizado con todas las validaciones clínicas que requiere la FDA o la EMA. Se requiere inclusión en decodificación en FONASA y la inclusión en la canasta GES. Y obviamente se recomienda que haya un comité técnico que lo evalúe. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Se ofrece la palabra para consulta y pregunta a los especialistas. Diputado Torres. Perdón, doctor. Diputado Torres y diputado Celis. Ah, ¿ustedes se ponen de acuerdo? Sí. Quería hacerle dos preguntas, parece que me perdí. ¿Ustedes proponen hacer adicional el PCR a los PAP alterados o reemplazar el PAP? Acumulen, vamos acumulando. Y segunda cosa es, ¿qué cobertura tiene el PAP hoy día como para medir los resultados? ¿O por qué supondrían ustedes que cambiando de metodología debiese aumentar la cobertura para otro modelo de pesquisa? Diputado Torres. Gracias, presidente. Un par de consultas. La primera, cuando se hace la comparación respecto del PAP y se habla de 39% de los casos con PAP normal, vigente, digamos, y normal, ¿la vigencia se toma tres años o se toma al año? Esa es una de las preguntas porque entiendo que la política es cada tres años seguir, digamos, sugiriendo la realización del PAP a Nicolau, cosa que nunca he entendido más allá de las explicaciones cuando se podría haber hecho anualmente, y si hay comparación respecto o algún cambio o modificación respecto de que se hiciese el PAP a Nicolau anualmente. Ahora, indistintamente de ello, entendí además que el sistema molecular tiene la gracia de poder diagnosticar, o sea, vi la diferencia entre sensibilidad y especificidad y bastante interesante la sensibilidad que tiene, sobre todo este examen. La especificidad anda por ahí un poquito más baja parece que el PAP a Nicolau, pero nos permitiría diagnosticar más, más, digamos, verdaderos positivos. Si es así, entonces, obviamente suena, digamos, como una alternativa bastante interesante, más aún si el costo-beneficio termina generando un ahorro a 40 años que es lo que ustedes han planificado. ¿Qué es lo que ha dicho el Ministerio de Salud respecto de la posibilidad de incorporar entonces este sistema y cómo ustedes lo incorporarían? Y ahí me sumo a la respuesta de la pregunta del diputado Celis. ¿Cómo un complemento al PAP a Nicolau? ¿Cómo un reemplazo al PAP a Nicolau? Después de los 64 años, ¿cuál sería la conducta del mejor sistema de tamizaje según usted? Porque entiendo que hasta los 64 años es lo que ustedes han construido como propuesta. Eso. Diputado Rosas, por favor. Y después, diputado El Olio, diputada Cariola. Sí, mi consulta es acerca de justamente algo tocaste el reemplazo o ambos exámenes, ambos test como validadores o para aumentar la especificidad de la detección de la enfermedad. Y la otra pregunta es en relación a la experiencia comparada en otros países respecto al uso de esta técnica y cómo ha evolucionado y cómo se usa en otros países hoy día si es que lo han incorporado como una prestación dentro de su seguridad social estandarizada y si se usa en vez o no del PAP. Diputado El Olio. Sí, muy breve para no repetir la pregunta. Yo me quería ir a la previa. Es decir, la vacunación que hoy día se hace en niñas, ¿cuál...? Me acuerdo de haber estudiado esto, entonces por eso se los pregunto, por la efectividad que tiene el también incorporar a niños. En términos... Claro, en la vacuna del VIH, por eso me fui a la previa, digamos. O sea, al evitar que haya más personas contagiadas y por tanto en la vacunación e incorporar niños, ¿cuánto puede también reducir el cáncer cervicuterino de en adelante? Gracias. Sí, presidente. Muy buena pregunta la del diputado El Olio, porque efectivamente acá se hace un énfasis respecto... Perdón, primero saludarlos, darle las gracias por estar acá. Muy interesante la presentación que nos hacen. Claramente esto es una preocupación. Yo también comparto la idea de que el Papa Nicolau, incluso a pesar de los esfuerzos que se han hecho por masificar, ¿cierto? Por aumentar, incluso la frecuencia las muestra, es insuficiente a propósito de que todavía esta causa de muerte sigue siendo, e incluso es más. Hoy día, y lo quiero incorporar a lo que dice el diputado El Olio, hoy día ya las causas de... O sea, las muertes que puede provocar el VIH como virus contagioso, ya no solamente están acotados al cáncer cervicuterino, sino que también asociados a los cánceres orofaringeos, producto del sexo oral, a las distintas fórmulas de sexualidad que se desarrolla, el sexo anal también, a propósito de que hay una mayor naturalización, y ya hemos visto la situación que se ha dado en relación al aumento del contagio de VIH, lo hablábamos al principio, producto de la falta de conciencia que hay en relación a la protección, y sabemos que el virus papiloma humano es un virus que se contagia por transmisión sexual, no solamente en el coito hombre-mujer vía vaginal, que la mujer tiene consecuencias cancerígenas, sino que también en los hombres, a propósito de esta situación. Pero además, y el diputado El Olio hace una pregunta que a mí me parece muy interesante, quiero preguntar de qué manera ustedes, en relación a esta propuesta que hacen de este test, digamos, se puede generar una verificación previa de lo que ocurre con los hombres que son portadores naturales, además de VIH. O sea, finalmente, la mutación de este virus, finalmente es el que generan en sus distintas cepas, porque son muchas, y ahí la pregunta específica es, si el test logra identificar la cepa que podría estar presente, porque yo entiendo que en esta diferenciación, una de las cosas que ustedes nos plantean, es que el Papa Nicolau llega en el momento en que, o detecta cuando ya existe algún tipo de daño epitelial, sin embargo, cuando previamente, si es que está la presencia del virus, y está en una cepa que no está mutada, pudiera darse la situación de que, efectivamente, la mujer no tiene ningún tipo de daño todavía, pero que, sin embargo, se puede generar este daño en el plazo de que se provoca, o se genera una nueva muestra de Papa Nicolau. Entonces, creo que sería bueno especificar ahí más en detalle la importancia de este test, cuáles son los plazos para tomarlo, si es anual, y, por otro lado, de qué manera te permite prevenir el hecho de que, por ejemplo, se pudiese detectar en los hombres previamente a propósito del contagio, y particularmente en relación al tratamiento de la vida de pareja. Eso. Presidente. Muy bien. Ofrecemos la palabra, entonces, a la doctora Silva y al doctor Suárez. Bueno, en primer lugar decir que el programa de prevención de cáncer de cuello terino en Chile ha sido exitoso, ha logrado disminuir la mortalidad por cáncer de cuello terino en Chile ha sido exitoso, ha logrado disminuir la mortalidad por cáncer un 67% desde el año 90 hasta el año 2015. Pero, indudablemente, el problema es que actualmente la mortalidad está estancada y el número de casos se mantiene. ¿Y eso es por qué? Porque se incorporan nuevas poblaciones con otros riesgos. A su vez, ¿no es cierto?, lo que tenemos es que hay una falla en el Papa Nicolau, que es la vida de siempre, y esa falla es su sensibilidad. Es un examen que tiene menos sensibilidad, pero más especificidad. O sea, depende exclusivamente de la repetición para poderse hacer. Indudablemente, cualquier proyecto, cualquier sistema de prevención secundaria de enfermedad va a depender de la cobertura que tenga. No sacamos nada con tener un excelente método si no mejoramos su cobertura. No sacamos nada con llegar a sensibilidad del 100% si no tenemos un tamizaje adecuado en la población. Y es por eso que pensamos que una nueva tecnología podría hacer que reviviera el interés en hacer el examen. A su vez, ¿no es cierto?, el tamizaje mediante BPH lo que permite establecer son poblaciones de riesgo distinto. Y se puede focalizar en una de esas poblaciones de mayor riesgo. Y hacer los esfuerzos por localizar esas poblaciones. En cuanto al tiempo, sabemos, ¿no es cierto?, que en salud los recursos son finitos y las necesidades son infinitas. Y por otro lado, hay un sistema de costo-efectividad aquí. El sistema y el análisis de costo-efectividad ha demostrado que el Papa Nicolau, efectuado cada tres años, es suficiente. No anual, porque anual también disminuiría un poco más los casos, pero aumentaría los costos en forma triple. Y por otra parte, el test del BPH tiene la misma sensibilidad y la disminución de la mortalidad y la prevalencia de cáncer invasor del cuello uterino, efectuando cada cinco años y el Papa Nicolau cada año. Lo cual implica también una mayor posibilidad de captar más mujeres. En cuanto a las preguntas de la vacuna, indudablemente que la vacuna va a erradicar en forma parcial el cáncer del cuello uterino, no en forma total. ¿Y esto por qué? Porque los genotipos de alto riesgo, que son los asociados a lesiones preinvasoras y cáncer del cuello uterino, son 14. En este momento, la mejor vacuna disponible incluye nueve. Eso nos da un delta, que van a haber siempre casos. Lo otro que tenemos que pensar también es que la implementación de la vacuna va a dar sus mayores resultados de aquí a 15 o 20 años. Y tenemos mujeres en este momento que están muriendo por cáncer invasor del cuello uterino. O sea, la vacunación va a ser exitosa y ya ha permitido en los países en los cuales se ha introducido la disminución de la mortalidad, pero a largo plazo. Por otro lado, en cuanto a la... ¿Perdón, que ha hecho la pregunta bien? No, está. Por otro lado, en cuanto a la pregunta que se hacía en cuanto a vacunar a hombres o mujeres, indudablemente, como decía, debería ser más exitosa la vacunación de hombres, además de las mujeres. Pero aquí hay una razón que es de costo y efectividad. Ahora, en cuanto a la introducción del test de VPH, este lleva introducido en muchos países hasta alrededor de 15 años. Estados Unidos fue uno de los primeros países que partió, se introdujo, hace alrededor de 14 años atrás. Se ha demostrado eso sí que al unirlo con el papá Nicolau lo que está haciendo es tomar una tecnología que tiene muy alta sensibilidad y tamizarla después, hacer un triage de ella con una tecnología que tiene muy baja sensibilidad. Por lo cual no es la forma más adecuada de poder implementar el programa. Lo que sí se puede hacer es un triage con papá Nicolau de algunos tipos de mujeres para disminuir la derivación por cuanto a la especificidad que tiene el test es menor que la del papá Nicolau. Claro, sí. Solo retomando lo que decía el doctor Suárez sobre el co-testing, es decir, hacer papá Nicolau y T de VPH al mismo tiempo, está por la experiencia en el resto de los países, en todos los países que tienen implementado. Y los estudios de costo y efectividad, como decía el doctor Suárez, lo más costo efectivo, que lo dice también el Ministerio de Salud en Chile, es hacer el T de VPH, primero y como triage hacer la citología. ¿Por qué? Porque el test de VPH tiene mayor sensibilidad y la citología tiene mayor especificidad, por lo tanto eso lo he recomendado. Y lo otro que quería resaltar es que lo que decía el doctor Suárez, el test molecular se hace cada cinco años y cada cinco años el valor proyectivo negativo, es decir, si a una mujer sale negativa tiene 99% de probabilidades de no hacer un cáncer dentro de los próximos cinco años, por lo tanto deja con una seguridad altísima a la mujer que sale negativa. Y no sé si me falta alguna pregunta. Ahora, de acuerdo con la evolución natural, en la pregunta del diputado de los 64 años, en las mujeres se establece que a partir de los 64 años se ha habido un tamizaje adecuado previo, la mujer el riesgo que tiene de fallecer por un cáncer de coyuterino es mucho más baja, por lo cual las mujeres egresan del programa a los 65 años, pero como condición deben tener un seguimiento con citologías por último en los últimos tres años o un test de BPH en los últimos cinco años negativos. Esa es la condición que tiene para poderse egresar del programa. Estamos terminando entonces. Y le agradecemos a la doctora Silva y al doctor Suárez, ha quedado la presentación y vamos a requerir seguramente más antecedentes que les vamos a solicitar o una nueva visita si fuera el caso a la autoridad sanitaria también. Muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes. Pregunté, es que hice una pregunta que no, respecto de si el test puede ser tomado en hombres, particularmente a propósito de la situación del BPH y el aumento de... Respóndelo brevemente, por favor. Más allá de los cánceres cervicuterinos. Brevemente. Sí, no hay ningún test en el mundo que esté autorizado por FDA o por EMA para los hombres, pero evidentemente que los test que hay disponibles se pueden también hacer, lo que pasa es que no están validados clínicamente como en el caso de la mujer, que hay estudios de 50.000 mujeres. Pero yo creo que eso viene en los próximos años. Muchísimas gracias, doctor Suárez, doctora Silva. Y pausa por dos minutos para nuestro siguiente invitado. Gracias. Por favor. Se reanuda la sesión. Bueno, muy buenos días. Voy a saludar entonces, entiendo, a la señora Piga Fernández, acompañada por don Pedro Pablo Urzúa Fernández, de la Fundación GIST Chile, que nos van a exponer hoy sobre las necesidades actuales de los pacientes que sufren cánceres gastrointestinales. En especial, tumores de la estroma gastrointestinales, los GIST, que es un tipo de cáncer gastrointestinal. Perfecto. Entonces voy a ofrecerle la palabra, en primer lugar, a la señora Piga Fernández para que nos pueda exponer. Perfecto. Primero que nada, muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá y exponerle nuestras necesidades. Soy Piga Fernández, Soy paciente con GIST y también soy fundadora y directora de la Fundación GIST Chile. Somos una organización sin fin de lucro, que apoyamos a pacientes con cánceres gastrointestinales, entre ellos los tumores del estroma gastrointestinal. Estamos constituidos legalmente desde el año 2015. ¿Qué hacemos? Apoyamos y acompañamos, educamos e informamos, apoyamos la investigación y también hacemos abogacía principalmente en lo que se relaciona al acceso a diagnósticos oportunos y a los tratamientos necesarios. ¿Qué es el GIST? El GIST es un sarcoma, es un cáncer maligno, es un tumor raro, de baja frecuencia, pero con incidencia y prevalencia que va en aumento. Según los datos, no tenemos datos epidemiológicos actuales en nuestro país, pero internacionalmente se puede decir que es 1,5 de cada 100.000 habitantes y que podría llegar a 2 por cada 100.000 habitantes, esto debido a la efectividad de los tratamientos. En Chile, que nosotros sepamos, registrados tanto en nuestra fundación como en los médicos que conocemos, creo que yo no soy médico, yo soy paciente, así que pregunta más clínica después de las cosas de esto. Aproximadamente somos 150 las personas que estamos diagnosticadas. Creemos que hay subdiagnóstico de esto y si extrapolamos la información, deberíamos tener aproximadamente 270 casos nuevos al año. ¿Cuál es el tratamiento para los GIST? La cirugía es el principal tratamiento, ya que si el tumor está detectado a tiempo y está en una ubicación fácil de cirugía, probablemente con eso se cura. Después de la operación se da tratamiento a yuvante, que la primera línea es imatinib, Glibex de Novartis, que reduce altamente el riesgo de una recurrencia. Y también en algunos casos se da en forma neoyuvante para que el tumor se achique y poderlo operar con éxito. El tratamiento para los GIST metastásicos, la primera línea, como les dije, es el imatinib, que tiene un beneficio muy significativo en tratamiento y esto se usa a partir del año 2002. El valor del tratamiento es 1.400.000 pesos mensuales. De estos 70 pacientes, estamos en FONASA y recibimos el medicamento gratis por un programa de donación del laboratorio. La segunda línea es el sunitinib, SUTEN de Pfizer, que vale aproximadamente, estos son valores, bajé de internet, no sé si hay alguna variación, pero actualmente, o sea, vale 3.800.000 mensuales y en este minuto hay un paciente de FONASA que lo ha logrado tener por exilio extraordinario y dos pacientes de ISAPRE. La tercera línea es el ROGARAFENIF, STIBARGA, y vale aproximadamente 3 millones mensuales. Que yo conozca, hay un paciente de FONASA, pero él compró sus grandes esfuerzos, la primera o segunda dosis, después decidió que prefería no tomarlo para no seguir endeudando a su familia. Y dos pacientes de ISAPRE que lo están tomando. Cobertura, no hay aporte al Estado, no tenemos código, no se encuentra en GES, por lo tanto, los sistemas de salud no los cubren. Los pacientes de FONASA tenemos acceso, gracias a este programa de donación, que se llama GPAP, de Novartis, que se llama GLEVEC International Patient Assistance Program, que 70, en este programa estamos 70 pacientes con GES, pero en total hay 260 pacientes dentro del programa de otras patologías que usan el mismo medicamento. Los pacientes de ISAPRE tienen acceso al medicamento por seguros adicionales, activando su CAE, pero muchas veces los deducibles son altos y realmente producen un impacto muy negativo en el presupuesto familiar. Y los pacientes FONASA, ellos reciben el medicamento en forma gratuita. Nuestra preocupación es que los pacientes sin tratamiento tienen una expectativa de vida de no más de dos años. Y el paciente con tratamiento y con un diagnóstico oportuno podemos vivir y vivir muy bien por más de 16 años. Yo tomo el medicamento desde el año 2002, hago una vida totalmente normal, trabajo, produjo, pude conocer a mi familia, así que ese es el efecto que tienen los medicamentos. ¿Qué hemos hecho nosotros? Estamos elaborando junto con el Centro del Cáncer de la Católica un registro de pacientes GIST, incluso que se ha hecho a nivel regional. Estamos trabajando con México, con Argentina y con Estados Unidos para poder reunir data suficiente para hacer más investigación. Hicimos un resumen sobre el impacto del GIST, su tratamiento en Chile, un resumen de las recomendaciones del manejo y todos estos documentos se han entregado al Ministerio en varias oportunidades. Y también hemos hecho la solicitud de evaluación para los cuatro decretos de la ley Ricarte Soto. ¿Qué solicitamos? Bueno, que todos los chilenos con GIST podamos tener acceso a los medicamentos que necesitamos para vivir, sea por la ley Ricarte Soto, por un fondo especial, por GES, no sabemos. Cualquiera manera que sea, sería muy bienvenida. Y ya que ahora el único acceso que tenemos es a través de un programa de donación que es muy débil porque no sabemos hasta cuándo puede seguir. Si bien en el laboratorio nos han dicho que los que estamos dentro del programa vamos a seguir recibiendo el medicamento, pero no sabemos qué puede pasar a futuro con nuevos pacientes. Eso es parte de nuestra... de los... ¿Cómo se llama? Los miembros de nuestra fundación, que queremos saber cuánto tiempo más podemos esperar. Y muchas gracias. Y para terminar quisiera mostrarles un mini video. No sé cómo lo hago. ¿Quién me ayuda? Aquí, aquí está. ¿Ide? ¿Reproducir? ¿Reproducir? ¿Dónde está? ¿Qué estáis en la... Ah, ya lo vi. Gracias. ¿Estoy subiendo? No estoy subiendo. Ay, aquí voy a... Reproducir. Soy un juguete profesional. Soy el único del equipo que está sirviendo a la segunda generación de la partida. Compartí con el papá de Lucía en guerras contra piratas y marciales, pero mi misión desde hace algunos años así va a acompañar a Lucía y cuidarla. Su papá me comentó en la visión cuando ahí le diapositiva un cáncer, un cáncer cáncer en el final, poco conocido, llamado distinto. Los médicos no tenían mucha información y no sabíamos si podría estar con nosotros muchos de las pocas. pero aprendimos que existe un medicamento y tuvimos la posibilidad de acceder a él. Entonces, todo volvió a la normalidad. Él siguió haciendo su trabajo y yo, el mío. Ha pasado el tiempo y esta mañana me pidió que lo ayude en una nueva visión. Desde hoy trabajamos juntos cuidando a su nieto. Es mucho más peligroso que vivir en la tierra de Mariliano, pero es bueno trabajar juntos otra vez. Hoy escuché que hay más personas con sí, personas con familia, con trabajos, sueños, como los de la muerte. Pero muchas de ellas no tienen acceso al medicamento y por lo tanto sus futuros son inciertos. No le calicen un malo. Bueno, esta es mi historia en realidad. Porque gracias al medicamento que pude tener acceso yo estuve siete años con un diagnóstico equivocado hasta que supieron que lo que yo tenía era un GIST y desde ese minuto empecé a tomar el imatinib, el Glibeck y aquí estoy. Así que la invitación que estamos haciendo en una campaña es a que los distintos actores de la salud colaboremos, conversemos para que todos hagamos un esfuerzo por lograr que esto sea posible. Muchas gracias señora Piga. No sé si va a hablar quien la acompaña, ¿no? Bueno, yo soy un paciente tengo la enfermedad hace seis años, estoy inserto en el mundo laboral, cosas que te llegan de repente sin saber por qué te aparece esta enfermedad que en mi caso no operable, lamentablemente, y aunque fuera operable también el medicamento hay que seguir tomándolo porque es de alto riesgo. Pero estamos insertos en una sociedad, yo trabajo con forma normal y como decía Piga queremos seguir pedaleando. Bien, muchísimas gracias. Voy a ofrecer la palabra, me la ha pedido en primer lugar la diputada Carol Cariola. Muchas gracias presidente. Bueno, primero darle las gracias por estar acá, darle la bienvenida y creo que sin lugar a dudas quienes estamos acá que cumplimos un rol público, que nos toca hacer las leyes, muchas veces estamos tremendamente limitados desde el rol que nos compete para poder hacer mucho más de lo que podemos o dentro de lo que quisiéramos. Sin embargo, sin lugar a duda el que estemos haciendo estas audiencias que nos han permitido conocer distintas organizaciones de pacientes que se han visto en la obligación de reunirse, de vincularse entre ellos precisamente en la búsqueda de alternativas, de medidas que permitan que sus enfermedades sean reconocidas, que tengan un código en FONAS, o sea, que son cuestiones tan básicas que uno pudiera pensar bueno, ¿por qué siguen existiendo patologías, enfermedades de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, hasta de quinta categoría? Porque pareciera ser que la enfermedad de un ser humano tiene más valor que la de otro ser humano o tiene menos valor que la de otro ser humano. O sea, realmente es una situación incomprensible. En varias oportunidades como comisión hemos reflexionado sobre el problema de fondo de esto que tiene que ver con que Chile es un país como bien lo decían ustedes donde lamentablemente tener acceso a un medicamento, tener acceso al derecho a ser atendidos oportunamente, a ser diagnosticados con la enfermedad que corresponde y no tener que vivir años pensando que tienen una patología y que finalmente tienen otra pasa por hacer modificaciones estructurales a un modelo de salud que está mercantilizado. Nosotros estamos dando una discusión sobre la ley de fármacos, la segunda ley de fármacos y nos damos cuenta de que por más que el objetivo sea mejorar la accesibilidad, bajar los precios, no atacamos lo de fondo que tiene que ver con que en Chile el negocio que se ha hecho por parte de las farmacéuticas, por parte de los laboratorios, por parte de quienes han lucrado descaradamente con la salud lo siguen haciendo. Y frente a eso, bueno, yo sin lugar a dudas creo que siempre para nosotros es importante hacer esta reflexión no quedarnos solo en el oficio que probablemente vamos a sacar como conclusión de esta exposición donde vamos a pedir una vez más al Ministerio de Salud que se considere el que se establezca ciertas medidas para el financiamiento de las personas que están en esta enfermedad, que se busquen otros mecanismos, o sea, hoy día dependemos del laboratorio para las personas que están recibiendo este beneficio entre comillas porque más bien debiera ser un derecho pero que sigue siendo limitado entonces yo quiero solamente manifestarles nuestro apoyo también demostrarles un poco nuestro sentimiento de frustración porque eso es lo que yo siento también siendo diputada al estar acá y ver permanentemente a personas con distintas patologías que llegan aquí a sentarse y a decirnos que no tienen cobertura y que el Estado no se está haciendo cargo y que tienen que tocar 20 mil puertas para poder llegar a tener una esperanza de vida y ustedes dicen bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir esperando? creo yo hasta que exista la voluntad política de hacer un cambio estructural y real en un modelo de salud mercantilizado que ha hecho lo que finalmente ustedes tienen que vivir como consecuencia cuenten con nuestro apoyo en lo que podamos como comisión sin lugar a dudas presidente debiésemos solicitar al ministerio de la misma forma en que lo hemos hecho también con otras patologías el poder no solamente incorporar a esto dentro de las prestaciones que debe generar un código FONAS o sea, es inaceptable que esto no esté establecido como tal porque eso también trae consecuencias con el sistema privado que no financia este tipo de patología entonces finalmente todos se terminan lavando las manos y las consecuencias las viven los pacientes y sus familias eso lo presenta por último diputado bueno, parte de las cosas también lo dijo la diputada lo más increíble es que es la diferencia entre que una persona puede estar con el medicamento y no es decir dos años de expectativa de vida versus 16 y sumando eso es lo más increíble y que obviamente el acceder a un tratamiento como este que implica tres millones de pesos al mes es obviamente imposible para cualquier familia entonces este es justo los casos en los cuales tiene que haber un seguro que implique que puedan acceder porque literalmente el medicamento salva la vida y con una alta calidad de vida justo estábamos hablando antes del programa y ustedes estaban acá del virus papiloma humano cuando se hacen los análisis de costo de efectividad esos costos de efectividad eran algo así como 50 mil dólares en el caso de las niñas en Estados Unidos 100 mil dólares en el caso de los hombres es decir como de beneficio en este caso es altísimo entonces obviamente es un muy buen candidato a ser parte de los medicamentos de la ley de Ricardo Soto que por supuesto que tiene ciertas restricciones en términos de la cobertura la cantidad de personas del precio mismo del medicamento yo no quisiera que ojalá las mismas preguntas que de hecho lo quiero proponer así presidente las mismas preguntas que ustedes ponían en su presentación se las hagamos llegar también al ministerio de salud yo sé que ustedes se han reunido igual con ellos pero para que nos contesten también de manera formal y por supuesto al menos de mi perspectiva empujar las otras cosas que sean necesarias no solo por esta situación sino que esta nos deja ver muchas otras en similares condiciones como decía la deputada que no tienen código que existiendo el medicamento puede ser que eventualmente la compañía diga ¿sabe qué más? voy a dejar de producirlo eso ha ocurrido en algunos casos y cuando el laboratorio deja de producirlo ¿qué pasa con la persona? de hecho justo ayer leí un un artículo muy interesante porque así como existen estos hackers en términos computacionales hay unos que están haciendo sus propios medicamentos y entonces tienen ellos mismos recetas caseras para hacer medicamentos por supuesto tienen un riesgo y todo pero ellos lo que se quieren concentrar es en este tipo de medicamentos que literalmente salvan la vida pero como son tan pocas las personas en el mundo que tienen esta enfermedad o condición que para los laboratorios al final termina siendo no negocio y dejan de hacerlo y obviamente el costo es imposible para asumirlo por una sola persona entonces este es el tipo de cosas que necesariamente necesitan de una política pública como tal y en mi opinión también de una acción directa por parte del Estado lo otro que no me acordaba es que si ya existe el día de la concientización de GIST en Chile si fue el 13 de julio fue el 13 de julio y por ahí hicimos desde el 1 de julio hemos estado haciendo una campaña precisamente a colaborar a conversar entre todos si no estaba como tal era obviamente para proponerlo y que también pudiese salir de la propia comisión pero eso agradecerle el venir y si podemos enviar entonces los oficios tanto como lo que proponía la diputada Cariola como el resto de las preguntas que hacen ustedes en su presentación para que tengamos una respuesta formal por parte del ministerio muy bien las últimas palabras por favor solo quisiera aclarar una cosa más que hemos solicitado que los medicamentos se han evaluado en los cuatro decretos de la red de Carte Soto y una de las razones que nos han dado por las cuales no han sido al lado es porque no existe la capacidad de la cirugía en la red eso es raro porque el GIST es un sarcoma y en Chile se operan los sarcomas en todas partes un cirujano gástrico tiene precisamente los conocimientos y las habilidades para hacer la cirugía eso dan las gracias solamente muy bien muchísimas gracias a ustedes y oficiaremos al ministerio de salud tal como aquí sea requerido muy amable pausa un minuto para continuar entonces con los últimos invitados la presidencia del colegio de cirujanos dentistas y su directiva por favor no sé si están presentes acá una solicitud que nos ha hecho el colegio de cirujanos dentistas de Chile que tiene a su nuevo presidente el doctor Danjó a la doctora Anita Quiroga que también es parte de su directiva nacional ella estuvo a cargo de distintas responsabilidades en el ministerio de salud en distintos períodos y los servicios de salud de Atacama también y la doctora Valle que ha sido expresidenta de la orden y que ha tenido también una destacada trayectoria en esto nosotros encantados de escucharles y entendemos que traen propuestas que le gustaría al colegio poder viabilizar y por eso estamos atentos a escucharle entonces su presentación por favor doctor Danjó primero que nada por su intermedio señor presidente quiero agradecer a toda la comisión que tiene se da este tiempo para hablar un poco de una parte que nosotros consideramos un tanto olvidada siempre dentro de la salud de los chilenos que es la salud oral quiero agradecer también en forma especial al doctor Castro que nos dio la facilidad de tomar una nueva audiencia aquí en Santiago atendiendo a la complejidad propia de nuestro colegio que por primera vez tiene un presidente que soy de región yo soy de Concepción soy funcionario público de un hospital de alta complejidad en la octava región y nosotros estamos tratando de hacer un esfuerzo descentralizador al tratar de tener un solo ente nacional como colegio entonces quiero ya no voy a presentar a la comitiva que me acompaña porque ya el doctor lo hizo quiero excusar a dos miembros de la directiva que estaban comprometidos para asistir pero uno tuvo un accidente grave de su hermano anoche a última hora así que lo excusamos generalmente cuando uno habla de un gremio las personas piensan que nosotros venimos a hablar para defender a los nuestros de una manera corporativa pues bien eso está dentro de nuestras misiones nosotros estamos para defender a nuestros odontólogos en todos los ámbitos donde se desempeñan en Chile pero no solamente eso es lo que nosotros pretendemos sino que pretendemos también ser parte del aporte el aporte técnico que este país necesita de un aporte técnico que este país necesita para poder enfrentar un montón de problemas que nosotros vemos que está sucediendo con nuestra población y que muchas veces no se tiene noción yo escuchaba con atención los expositores anteriores y debo entender que si ustedes siempre están lidiando aquí con problemas que están entre la vida y la muerte a mí me corresponde como jefe de un servicio público en el hospital ver los temas de los financiamientos o lograr recursos para alguna de nuestras labores y siempre tenemos que estar lidiando con las personas que se mueren al borde del drama en algunos casos y nos pasa eso constantemente y eso yo creo que ha sido histórico por lo tanto nosotros sentimos de que si bien es cierto dado que la doctora Quiroga va a hacer una presentación acerca de algunos números que nos dejan un poco pesimista de cómo está la realidad oral de los chilenos también nos deja pesimista digamos en el sentido de que no siempre podemos hacer las cosas que quisiéramos hacer por lo tanto si bien es cierto hay una deuda con el con la el Estado tiene una deuda con la ontología nosotros sentimos que como ontólogos tenemos una deuda con el país y por eso estamos aquí para poder no solamente venir a pedir cosas sino para decir que están los entes técnicos que técnicamente queremos hacer un aporte a todo a nuestro país hay una hay ciertos avances que se han hecho en el en el en los últimos tiempos todos los gobiernos han intentado hacer algo quiero rescatar aquí los programas presidenciales que se hicieron durante los gobiernos de Lagos del presidente Lagos y la presidenta Bachelet como así mismo también en el primer periodo del presidente Piñera que se hizo el ingreso al FONASA libre elección ambos ambos nos parece que están en una buena senda sin embargo sigue siendo absolutamente insuficiente por la realidad que les vamos a mostrar ahora quisiera por último graficar en persona en alguien en caras y contar algunos algunos ejemplos para que de alguna manera poder sensibilizar a todos ustedes que tienen la capacidad de tomar decisión algunas veces de cómo influye esta cosa que es la salud que tener una buena salud bucal en los chilenos cómo influye porque afecta tanto la dignidad de las personas la autoestima y me viene a la mente me viene a la mente que en el último tiempo una cosa que vi en general vi en las noticias personas que son dignas directores de colegio dando porque se la entrevista por una noticia contingente a la educación y nosotros como ontólogos me doy cuenta que a esa persona a veces le faltan dientes y lo vemos como algo normal nosotros ya no creemos que sea normal que las personas no tengan este derecho a sonreír como todos hay algo que afecta la dignidad de las personas otro caso que tengo que me llamaba mucho la atención yo como servidor público alguna vez atendía a una chica que venía con un accidente con un accidente de tránsito y había perdido una pieza y no teníamos cómo restaurarla dentro del servicio público las capacidades son pocas y resulta de que finalmente logramos hacer algo algunas de las partes quirúrgicas que se pueden hacer previas y después conseguimos ahí con laboratorio con amigos y logramos colocarle el diente a esta chiquilla y ya se me perdió una niña muy deprimida muy deprimida y cuando llegamos al tiempo después me encuentro con una persona totalmente diferente totalmente diferente uno no se da cuenta con lo que había hecho el hacer el contacto era increíble era otra persona había terminado su carrera de ingeniería no sé si endeudado o no había terminado había rehecho su vida afectiva solamente porque la habíamos conseguido reemplazarle una pieza dental y uno piensa es un diente y resulta que hay un caso típico de que le puede pasar a cualquiera y por último quiero me llamó mucho la atención bueno yo soy papá tengo dos pequeños a pesar de mis canas tengo dos pequeños niños y uno ahora la televisión se ve por youtube todo está no era como los tiempos que teníamos que esperar hasta las 5 de la tarde para ver los monos animados ahora los niños se los pone uno lo está buscando y me llamó mucho la atención una propaganda que está saliendo no sé si ustedes la vieron hay un de nuestra región precisamente una persona se ganó el loto ¿cierto? que yo sin trabajo claro y si usted ve la entrevista cuando muestran al matrimonio un matrimonio humilde le preguntaban por todos los sueños y la señora no, no quería auto no quería nada y entre las cosas ¿qué quería? quería tener todos sus dientes me llamó la atención bueno yo quiero preguntarle a todos ustedes honorables diputados nosotros estamos dispuestos para venir a aportar pero quiero preguntarles estamos nosotros dispuestos todos para ayudar en Chile en esta parte de la salud que está un poco olvidada históricamente porque o vamos a esperar que nosotros como funcionarios algunas veces podamos hacer gauchadas o favores para poder darle una solución a los a los a los pacientes que lo requieren que son muchos puntualmente o vamos a tener que esperarnos sacarnos el loto para poder tener una sonrisa que nos permita vivir dignamente ese es el mensaje que quiero dejar un poco llamar un poco la atención porque está un poco olvidada nuestra parte la verdad es que nosotros tenemos que luchar siempre un poco contra muchos factores con respecto a recursos y no venimos a pedir eso sino que venimos a aportar y entregar nuestra labor técnica eso como introducción nosotros le respondo al tiro espero representar al conjunto de la comisión tenemos el mayor compromiso de escuchar de implementar es un tema histórico la salud oral de la población es un drama en nuestro país y quiero decirle aunque parezca jocoso lo que voy a decirle que esta no es una disposición nuestra de los dientes para afuera es de los dientes para adentro se lo digo a los odontólogos muchas gracias doctor me parece muy bien vamos a esta otra parte ya entregando un poco más a la parte de los de la parte estadística y todo eso que en realidad es para que ustedes lo tengan un poco de reconocción yo creo que de alguna manera todos se imaginan lo que hay pero a veces la cosa es más dramática de lo que parece doctora Quiroga perdón muy buenas tardes y muchas gracias señor presidente por recibirnos y por su intermedio a los honorables diputados y diputadas de la comisión de salud como bien decía nuestro presidente nosotros estamos hace muy poco con una nueva directiva nacional me corresponde el cargo de secretaria general en esta ocasión y por los próximos años y en ese escenario hemos considerado necesario venir a plantearle a ustedes considerando además que hay una cantidad importante de nuevos parlamentarios que forman esta comisión de salud algunas de las ideas que el colegio ya ha venido planteando en ocasiones y años anteriores la odontología en Chile es uno de los podríamos decir parientes pobres en la salud no está considerado con fuerza en la salud pública y si bien reconocemos los aportes que se hacen en prevención y promoción en los últimos años y estamos muy contentos de que se sigan ampliando con programas como por ejemplo el cero que establece un control odontológico para los niños sanos existen millones de chilenos y chilenas que no tienen acceso y que como ustedes van a ver a continuación ven agravado esta inequidad de acceso a medida que van envejeciendo Chile tiene según el último censo abreviado aproximadamente 17 millones y medio de habitantes cuando nosotros miramos los indicadores internacionales lo que podemos decir es que existiría en Chile un número de odontólogos eventualmente suficiente si lo pusiéramos en números brutos desde la OCDE pero la verdad es que cuando nosotros vemos como esos odontólogos se distribuyen en el sistema público que es donde habitualmente se atiende la mayor cantidad de la población porque además la odontología no está considerada en lo global en el FONASA lo que nos encontramos es que hay una gran inetidad de acceso el 80% de los chilenos se atiende en FONASA y en el sistema público solo trabajan 2.855 odontólogos generales en la atención primaria que es donde se resuelve la mayor parte de las prestaciones dentales además con una precariedad laboral que es bastante importante cuando nosotros vemos el tipo de contrato que tienen nuestros colegas en los municipios muchos de ellos no tienen contrato están contratados honorarios por compras de servicios ni hablar de lo que ocurre en los hospitales nosotros estamos regidos por lo que se llama la ley médica la ley 19664 y muchas veces los pocos cargos que da el sector público y aquí esto lo conozco bastante de cerca por la época que me tocó estar en el ministerio cuando uno va a negociar al ministerio de hacienda muchas veces los cargos se priorizan muchas veces legítimamente por cierto a contratos de médicos y no de odontólogos ni de químicos farmacéuticos y o bioquímicos que son los cuatro los cuatro gremios que estamos regidos bajo esta ley especial nos faltarían por lo tanto solo por estándar más de 5.000 odontólogos contratados en atención primaria poder dar cuenta de esta brecha de acceso la población chilena es una población altamente dañada hay distintos estudios epidemiológicos hechos los años anteriores que muestran que efectivamente la prevalencia de caries en población adulta es casi del 100% lo que es más grave aún estas caries muchas veces son realizadas sus tratamientos son extracciones no son tratamientos recuperativos por lo tanto a medida que la población avanza en edad se va haciendo más evidente esta pérdida de dientes la población chilena entre 35 y 44 años es casi el 80% le faltan dientes cuando eso lo vemos en población aún mayor el número de pacientes que no tienen ningún diente es bastante importante en Chile existen más de 300 mil adultos mayores que no tienen ningún diente en su boca ninguno más de 300 mil pacientes en Chile adultos mayores que no tienen ningún diente en su boca ninguno y eso no solo tiene efectos estéticos que es importante tiene efectos nutricionales lo conversábamos a raíz de la invitación que nos hicieron en la comisión de fortalecimiento del sector salud del gobierno al cual tuvimos la posibilidad de presentar algunos datos también acá hay un tema que tiene que ver con la incapacidad de alimentarse de los adultos mayores que muchas veces complica otro tipo de patología general enfermedades crónicas hay una relación directa por ejemplo entre daño bucal y las cardiopatías o entre la incidencia de diabetes etcétera a mayor prevalencia de caries lo que nosotros vemos también es que hay una asociación con determinantes sociales por ejemplo la población con menor escolaridad tiene mayor daño o sea agravamos aún más las inequidades sociales que existen en algunos temas lo mismo ocurre con los años de estudios si uno ve por ejemplo en esa gráfica todos datos oficiales de la encuesta nacional de salud no son datos del colegio dentista son datos oficiales del ministerio nosotros vemos por ejemplo que una persona que tiene menos de 8 años de estudio no va nunca al dentista o sea tiene relación por cierto también a su factor social la cantidad de personas que hoy día espera en lista de espera valga la redundancia según información del ministerio en especialidades odontológicas estamos hablando de sobre 340 mil pacientes que están esperando en estos más de 2 millones de personas que no tienen acceso que es lo que más nos complejiza que a diferencia de lo que ocurre con medicina en odontología siempre se hacen tratamientos vale decir un paciente no va a resolver su problema en una consulta como puede ocurrir con una persona que está requiriendo por ejemplo un control con un médico internista o con otro nosotros hablamos de tratamientos que involucran muchas sesiones y por lo tanto esos 340 mil pacientes que esperan van a involucrar una cifra superior a 2 millones de atenciones 2 millones de consultas de resolución que además en las actuales condiciones en nuestro país solo se resuelven los que pueden hacerlo en los hospitales públicos en horario hábil de 8 de la mañana a 5 de la tarde lo que hace que muchas veces la gente no pueda terminar su tratamiento ¿por qué? porque no tiene permiso a su trabajo para ir muchas veces una de las causas que influyen que los pacientes no se presenten a atenderse igual que en medicina por cierto es que las consultas se hacen en horario hábil y por lo tanto la gente no puede terminar a veces empieza un tratamiento y no lo puede terminar lo cual además significa un despilfarro de recursos públicos porque si usted comienza algo y no lo termina ese impacto presupuestario no va a tener el efecto positivo valoramos como le decía los esfuerzos realizados en las últimas décadas pero queremos hacernos cargo de la brecha de millones de chilenos y chilenas que ven afectada su calidad de vida y donde el Estado no está respondiendo a su derecho a la salud no lo decimos nosotros lo dicen los pacientes la última encuesta de calidad de vida de salud casi el 56% de personas dice sentirse afectado porque no tiene todos sus dientes o tiene problemas de encía ¿en qué tema nos gustaría tener apoyo del Parlamento durante el presente pedido legislativo? voy a nombrar tres que son para nosotros las cuatro perdón las más importantes primero ustedes habrán leído en la prensa la semana antepasada se está lanzando un piloto de examen nacional odontológico como un elemento de aseguramiento de calidad este piloto de examen nacional odontológico fue aprobado por las facultades de odontología que pertenecen a las universidades estatales voy a referirme en detalle a continuación pero es uno de los temas que nos interesaría poder apoyar desde el Congreso lo segundo es la regulación a mega prestadores que es otra tarea que el Colegio de Ventistas lleva llevando hace muchos años acá hay una gran concentración de prestaciones dentales con falsos descuentos falsas promociones que muchas veces se hacen expensas de la calidad de los materiales o de las condiciones laborales de los odontólogos que muchas veces terminan trabajando gratis literalmente gratis hay una cadena de varias que el primer mes de trabajo de los odontólogos no les paga los contrata durante un mes y estos trabajan durante un mes sin recibir ni un peso de los tratamientos que realizan y que la gente paga con el argumento de que que están probando al odontólogo eso es explotación laboral en cualquier parte para cualquier profesión queremos también ver la posibilidad de que a través de la comisión se proponga al ministerio de salud aumentar la dotación de odontólogos en el sistema público asociado justamente a poder ir cumpliendo los estándares que como les mostraba distan mucho en relación a otros a otras brechas de atención de otras profesiones y en lo posible también que nos apoyen para que a través de la asociación chilena municipio nosotros vayamos paulatinamente terminando con la precarización laboral de muchos de nuestros colegas que como yo les decía están contratados a honorario o subcontratados a través de contratos de prestación de servicios de empresas que fueron creadas solo para este fin un llamado especial a que nos consideren cada vez que hay alguna temática que involucre lo que se denomina la ley médica porque ya tuvimos la experiencia en años anteriores de que se habían logrado acuerdos con el colegio médico que nos parecen muy valiosos pero los cuales no se habían considerado estos mismos beneficios para los médicos a los odontólogos lo que significó que nosotros tuvimos que llegar a un paro nacional de colegas que finalmente retrasó el envío de algunas leyes y lo que nosotros no queremos es eso queremos participar en igualdad de condiciones junto con los químicos farmacéuticos los bioquímicos y los médicos en esta ley que seguramente va a traer algunos proyectos que firmó el ministro Santelices o un preacuerdo que habría firmado con la directiva del colegio médico ¿por qué nos interesa la calidad? porque creemos que es una de las variables más importantes que la gente sienta que lo que gasta o que lo que el Estado invierte o lo que el paciente gasta en su bolsillo efectivamente va a tener el efecto que necesita porque hay casos dramáticos de gente que gasta plata en colegas que no están acreditados en clínicas que no cumplen los requisitos que muchas veces terminan igualmente perdiendo sus dientes después de haber gastado millones endeudándose para poder tener por ejemplo acceso a un implante que después fracasa y para eso es lo que yo les hablaba estamos trabajando en fortalecer la calidad a nosotros como colegio nos interesa poder garantizar la calidad de los tratamientos y la calidad de la formación de nuestros colegas universitarios el examen nacional odontológico se viene planteando hace muchos años queremos tenerlo igual que lo tiene la carrera de medicina queremos tenerlo igual que lo tienen los profesores y para eso lo que esperamos es que ojalá sea el Estado a través de una agencia estatal quien valide el examen no queremos que esto sea a cargo de las facultades de odontología ni del colegio creemos que esto es una responsabilidad ineludible que debe jugarse desde una agencia estatal porque eso además da garantías de imparcialidad en la aplicación del examen nosotros sabemos que muchas veces algunos reclaman con razón o no de que el EUNACOM está dirigido para aprobar a algunos por sobre otros nosotros queremos que en odontología eso ojalá no ocurra vamos a seguir luchando por este examen nacional odontológico por parte del Estado este año como yo les decía se va a aplicar por primera vez en las siete universidades del consejo de las universidades estatales pero lo que esperamos es que el otro año ojalá esto ya sea desde el Estado bueno eso es una cosa sumera si estuviéramos nosotros que llevamos tantos años en silencio diríamos esta parte que podríamos estar todo el día pero sabemos que su tiempo es limitado queremos dejarle aquí como un recuerdo que hay algunas demandas históricas de la profesión estamos preocupados de la calidad de la formación de los colegas queremos que haya acceso como dijo la doctora Quiroga nosotros no es la misma relación porque siempre se tiende a relacionar un poco con los médicos los médicos tienen un problema de brechas en cuanto a especialistas nosotros los especialistas ya están hay una buena cantidad formados es más en algunos casos hay especialistas de más en algunas áreas que el país necesita todo eso esperamos que se regule de alguna manera nuestro problema es cómo implementamos cómo hacemos llegar esta atención con estos especialistas ya formados a la gente y para eso se requiere lamentablemente infraestructura que no siempre están de acuerdo a cómo se se planifica desde el nivel central la inversión que se hace en infraestructura equipamiento que una de las cosas que requiere la ontología que por supuesto a veces puede considerarse yo sé que aquí hay algunos directores de servicio entonces ex directores de servicio y saben de que bueno siempre las lucas son insuficientes pero queremos recordar esto volver a insistir en que pareciera que no fuera importante pero vuelvo a insistir aquí se invierte mucho también se habla mucho de la salud mental de los chilenos las cadenas de las farmacias yo creo que una buena parte se mejoraría si los chilenos pudieran sonreír más alegremente se sintieran mejor con ellos mismos muy bien muchísimas gracias y le ofrecemos la palabra a los miembros de la comisión diputado rosa por favor yo ofrece la palabra diputado rosa bueno escuchándolos con atención la verdad que a los que hemos trabajado en redes de salud nos ha preocupado el tema del financiamiento del financiamiento que existe para todas las prestaciones odontológicas en general es baja y en general donde primero se recorta cuando hay que hacer recortes en el ministerio es en las prestaciones odontológicas y en las de promoción y quisiera preguntarle a usted respecto de toda la instalación que se hizo de los 100 secof en el país de los SAPU ¿cómo ven ustedes respecto a la estrategia SAPUDENT que alguna vez se planteó y que se implementó parcialmente en el país y que era una atención de urgencia odontológica que en la población se reclama mucho no hay un acceso ustedes lo mencionaron respecto del horario de atención que generalmente es diurno de la odontología en atención primaria y no tenemos una política de atención de urgencia odontológica que cubra todo el país siendo un tema muy complejo y que termina muchas veces en la pérdida de las piezas dentarias por no ser atendido a tiempo a veces una fractura también que se pierde en la pieza dentaria entonces ¿qué opinan ustedes de la atención de 24 horas que se pudiera dar o hasta las 12 de la noche adosado a los SAPU y que era el modelo de la SAPUDENT que se alcanzaron a ser creo que 10 o 12 en el país solo eso antes de responder estamos siguiendo el orden para que vayan acumulando yo quiero preguntarle mientras tanto hay otros parlamentarios preparándose quiero preguntarle por la enfermedad periodontal ¿cuál es la visión de ustedes de lo que hay que hacer en este que es uno de los males más extendidos en nuestro país y que obviamente muchas veces es solo el tardío lo que llega a manos de ustedes solo para una extracción solo ya para una etapa terminal dos quiero preguntarles en materia de ortodoncia ya que el mito de que el frenillo era para los niños se acabó hace un rato largo ahora los adultos tenemos y podemos usar frenillos que son de múltiples formas y que tienen una serie de correcciones viables quiero preguntarle sobre eso ¿qué política ustedes esperarían que se hiciera en materia de ortodoncia para las distintas alteraciones estructurales de la boca? y por último quisiera preguntarles sobre los implantes dentales que entendemos tienen valores elevados cerca de mil dólares por implante que hoy día la reposición de piezas es un tema objetivamente en la salud pública ¿qué se puede hacer para abaratar los costos ponerlo en una política pública definitivamente para la sustitución de piezas dentarias de las personas que hoy día muchas no tienen como costear ese valor tan elevado yo breve obviamente agradeciendo además el que hayan podido venir acá porque la comisión de salud tiende a hablar más bien de los médicos y del tratamiento y de las condiciones referidas a esa área de la medicina pero aquí también hay otro aspecto que tiene que ver directamente con la salud de las personas y tal como decía usted no solo la salud bucal que obviamente es muy importante sino que también es mental es una disposición frente a la vida que es muy relevante porque es parte de nuestra presentación al resto de la sociedad y para quienes trabajamos en sectores populares obviamente esta es una materia muy importante es muy importante porque son millones literalmente de personas a las cuales le faltan piezas dentales y en este caso sí que sí hacen bingos para poder costearlo y no tienen adecuadamente la atención que debiesen tener y una de las cosas que a mí yo sé que no está tan extendido es que hay algunos programas que se hacen en colegios en donde existe una atención a través de Junji a los escolares que yo encuentro que es extraordinaria porque entre otras cosas enseñan la higiene bucal que es una cuestión muy importante y a mi entender está bastante es bastante poca la que se hace en nuestro país o sea hay un cuidado de los dientes que también es bastante inadecuado más allá de algunas condiciones que pueden tener algunas personas especiales que hagan que la parezca más o menos caries pero también hay una baja educación muchas veces en el cuidado dental entonces creo que también sería súper necesario hacer una política en ese sentido mucho más agresiva que ojalá tuviéramos y así como en los jardines infantiles hoy día los niños les tienen su cepillo y tienen su espacio especial a veces eso se pierde cuando ya empiezan a crecer van al colegio y ya no se lavan los dientes a veces ni siquiera en la mañana ni en la noche menos durante el día entonces ese tipo de cosas creo que también son súper necesarias y me gustaría ver cuál es la visión que tienen ustedes al respecto gracias gracias presidente agradecerle por la exposición disculpenme estoy precisamente con un tratamiento dental por lo tanto me cuesta un poco hablar yo a mis 42 años me estoy realizando un tratamiento dental porque fui deportista durante muchos años y la verdad es que los tiempos para mí eran muy complejos pero viniendo del mundo del deporte sabemos que es súper importante la salud vocal en los deportistas ya que esto influye mucho en el rendimiento del deportista yo quisiera agradecerle porque sabemos lo importante que significa la salud vocal para todas las personas y presidente yo tengo entendido que hace poco tiempo atrás en el ministerio de salud existía un departamento que estaba dedicado a a la atención a la atención dental entonces por medio suyo me gustaría quizás a través de un oficio retomar esta idea de que vuelve a existir este departamento de odontología en el ministerio de salud para buscar una coordinación entre las instituciones y el ministerio quizás como una subsecretaría de odontología y algo así también me gustaría proponer que en la próxima discusión de presupuesto demos con fuerza para fortalecer los recursos que significa porque significa educación prevención todo lo que en el fondo significa el tratamiento dental en la población para dar un mejor y mayor acceso a la salud bucal hace unos años atrás la carrera universitaria que yo estudié dentro de mi tesis estuvo muy relacionada a la salud y una de las cosas que pude sostener como o averiguar o investigar es que los niños de 12 años o sea los que están en el séptimo octavo básico son los que tienen mayormente problemas de salud bucal y eso significaba que a los 40 años las personas ya comienzan a perder piezas dental y creo que también se relaciona con lo que dijeron ustedes que en el fondo el adulto mayor es el que más piezas dentales tiene como pérdida por lo tanto creo que es súper importante y lo otro que mencionaron es que y lo que tengo entendido también es que los odontólogos por ejemplo lo envían a hacer becas y cuando van a retomar su a ejercer en el fondo esta profesión no cuentan con los sillones disponibles los sillones necesarios para poder ejercer así que también ahí me gustaría que se dé una vuelta cómo se puede tratar este tema y lo que decía el diputado Rosa que hizo mención a las 24 horas pero también quizás pensar en el horario de los días sábado en los hospitales y en los la atención primaria eso muchas gracias muy bien quedan la diputada Mix y la diputada Cariola para terminar la ronda diputada ah el oficio estaríamos de acuerdo ¿no? ¿qué pide la diputada Olivera? aprobado diputada diputada Mix muchas gracias presidente obviamente sumarme al agradecimiento de la exposición es muy motivante escuchar a los gremios cuando ponen por delante la preocupación de la salud pública más que intereses propios de los trabajadores que es lo que habitualmente la gente cree que están más preocupados de sus bolsillos que de verdad de la situación de la población sobre todo los más postergados de este país y en ese sentido a propósito de política pública nosotros fuimos testigos en algunos de los momentos que nos reunimos acá con el ministro donde le preguntamos si iba a existir una propuesta de un plan nacional de salud mental porque lo planteo porque bueno la respuesta fue que no lo planteo porque creo que es fundamental solicitar la información entre la relación de la salud bucal y la salud mental en este país hay muchas enfermedades producto de la mala higiene inclusive producto de la misma enfermedad mental que terminan provocando grandes daños como lo explicaba recién el presidente del colegio creo que es necesario empezar a cruzar esos datos en relación a que empezamos a hablar de una intervención de salud en la población y dejamos fuera aspectos que son importantes si tenemos o queremos tener al menos desde esta comisión se ha planteado así una mirada integral de lo que significa construir política pública en salud en este país entonces quiero pedirle al presidente si es posible solicitar esa información al ministro respecto de la relación los datos que existen entre las enfermedades de salud mental y los casos también vinculándolos por supuesto al tema de la salud bucodental sobre todo por el tema de la higiene y que no deberá ser desconectado en su implementación no sé si se entiende la solicitud pero en el fondo es poder manejar la información cómo se implementan cómo se tratan si que efectivamente se cruzan en la intervención en el tratamiento en la atención primaria de salud estos dos ámbitos que nos parecen muy preocupantes muchas gracias habría acuerdo en la solicitud de la diputada mix hay acuerdo diputada cariola presidente también darle las gracias a nuestros expositores darle las gracias a Anita de estar nuevamente acá bueno y a quienes la acompañan sin lugar a dudas que la preocupación del colegio es muy importante para nosotros la compartimos yo creo que hay varios elementos que se ponen sobre la mesa en relación sobre todo a los elementos vinculados a la brecha o sea es evidente que en nuestro país hay una brecha que es importante en esta materia pareciera ser que la salud bucal y la salud mental que son dos elementos que más o menos son tratados de una forma muy similar o sea son muy secundarios o sea si no hay una expresión física concreta de algo que no te deja vivir deja de ser prioridad para el desarrollo de la salud pública y pareciera ser que vivir sin dientes o vivir con caries o vivir con problemas en la salud bucal no es una prioridad y no lo ha sido hasta ahora excepto de algunos programas que siguen siendo la misma lógica de esta intervención sanitaria subsidiaria que establece pequeños montos o recursos por aquí por allá que el fondo de esto que el fondo de esto otro que el programa tanto para un grupo determinado de la población pero que tiene inicio y límite y hasta ahí llega y el resto de la población porque no es una política pública extendida de largo plazo que tenga una continuidad en el tiempo que parta de los niños y que termine en los adultos mayores hoy día los adultos y adultas mayores uno de sus problemas efectivamente tiene que ver con que en vez de tener los dientes en la boca muchas veces los tienen en el bolsillo y lo digo así a propósito aunque suene duro y feo pero es una realidad me tocó trabajar con una organización en el hospital Maruri allá en Independencia donde tuvimos la oportunidad de poder generar un programa con apoyo del Senama hacia los adultos mayores precisamente en la línea de ayudar a cambiar la lógica de la prótesis por la lógica del implante que sin lugar a duda hoy día parece inaceptable que ponerse un implante de dentadura sea algo tan inaccesible y caro cuando en realidad con pocos recursos en este programa logramos desarrollar una iniciativa acotada muy muy particularizada en adultos y adultas mayores de la zona norte que nos costó muchísimo pelear los recursos para ello y que bueno lamentablemente llega a su fin y hoy día tenemos los que logramos incorporar al programa y ya el resto de los adultos y adultas mayores que además aumentan significativamente a propósito del envejecimiento de la población siguen con sus dentaduras en los bolsillos como lo decía anteriormente entonces yo agradezco las propuestas que ustedes han puesto sobre la mesa me parece muy interesante que un colegio profesional venga aquí a plantearnos la necesidad de ser evaluado de tener mejores mecanismos de que exista el colegio o sea el examen nacional yo creo que nosotros debiéramos solicitar no sé si fue se incorporó en el oficio que se solicitó Presidente no lo alcancé a escuchar pero pudiéramos solicitar dentro de los oficios que vamos a plantear que se estudien las propuestas que el colegio está planteando en esta materia por parte del Ministerio de Salud me parece que no es nada del otro mundo ya existe un examen voluntario ya hay más de 400 jóvenes disponibles a darlo creo que si hoy día hay disposición a mejorar la calidad de la atención porque efectivamente una de las preocupaciones que pone Anita en su intervención cuando dice aquí hay una situación que es compleja desde el punto de vista el lucro de que hay personas inescrupulosas que están dispuestas a cobrar un ojo de la cara pero no a garantizar calidad en los procesos de atención es grave porque todos sabemos que una mala atención en salud bucal también puede generar problemas graves a la larga incluso la muerte o sea desde el parto prematuro hasta en el caso del vínculo obstétrico hasta la muerte de una persona producto de una sepsis que le pueda generar la muerte entonces creo que es bien importante lo que aquí se ha planteado lo agradezco y yo pondría a disposición creo que la presentación al menos con las últimas dos láminas en las que se hace referencia a qué es lo que en este periodo legislativo podemos aportar pero también cómo desde este espacio legislativo podemos incentivar a que el gobierno ponga mayor atención incluido el departamento de salud bucal al que ustedes hacen referencia en la presentación creo que eso debiera ir en un oficio presidente lo solicito a la comisión ¿Habría acuerdo en este oficio? invitemos al señor ministro de salud a tratar esta materia ¿Habría acuerdo? Muy bien tiene la palabra por favor la dirigencia en los últimos minutos que quieran estoy muy contento no solamente agradezco las preguntas sino que agradezco los comentarios realmente siento que nosotros veníamos con la intención de sensibilizarlo acerca del tema y veo con mucho agravio estamos sensibilizados veo que veo con mucho agravio que es un tema que podemos trabajar hacia adelante yendo a lo concreto con respecto a las preguntas que hicieron respecto a la urgencia de 24 horas por supuesto que la urgencia es una de las partes de la atención ontológica pero hasta ahora se ha referido solamente más bien a mutilación que a atención de recuperativa de las piezas y eso es necesario porque la gente se debe atender el dolor digamos pero pudiéramos ir un poquito más allá pensando en un pronóstico mejor de eso ahora esa tensión de urgencia en lo que se refiere el doctor acá es a la tensión primaria en los sapos pero también hay una tensión secundaria quiero llamar la atención que hay una tensión secundaria de urgencia en donde no solamente se refiere el diente nosotros tenemos cirujanos maxilofaciales donde ven politraumatizados fracturas de cara se trabaja con el neurocirujano codo a codo tenemos una acción directa y que solamente hay tres servicios en el país que tienen 24 horas y están de uno en Antofagasta recién en Concepción y acá en Santiago hay algunos que duran las 24 horas de turno digamos con los cargos claro con cargos de 28 horas porque entiendo que Santiago es Barroluco San Juan de Dios San Juan ya no tiene ya no tiene que lo han ido han ido sacando la cuenta lo tiene pero San Juan no tiene 24 horas ya entonces en Chillán está las 24 horas en Talcahuana en algún momento tuvimos pero se han ido bajando bueno eso es con respecto a urgencia pero tenemos eso se relaciona un poco con el daño que ya existe que ya veníamos entonces estábamos hablando y dijo yo voy a saltar acá lo que es el diputado de Loli con respecto a la prevención y la prevención se ha venido trabajando hace bastante tiempo y se ha trabajado con el ministerio de educación hemos tratado de colocar nuestros temas y yo diría con relativo éxito en algún grupo etario en algún periodo de la niñez pero sigue siendo insuficiente está bien yo creo que no hay que descuidar la prevención porque estamos apostando al futuro pero tenemos un daño tremendo ahora actualmente que nosotros decimos ¿qué hacemos? vamos a tener una generación perdida en que le vamos a ir de aquí para adelante no sé creo que podemos hacer entre todo el esfuerzo nosotros estamos aquí para aportar soluciones que se nos consulte que entreguemos nuestra visión no decimos que de un día para otro vamos a solucionar un problema que es tan complejo tanto tiempo pero la prevención sí tiene un costo y la prevención ¿por qué va de la mano? con el tema que decía acá el presidente de la comisión que corresponde al tema de la periodoncia la periodoncia es una enfermedad que se manifiesta el periodontitis avanzada del adulto se manifiesta después de los 40 años muy dramáticamente porque la persona cree tener los dientes sanos y se le empiezan a soltar es una pérdida del tejido de sostén o sea aquí no somos solamente dientes estamos hablando de un montón de otras variables que tienen que ver incluso con enfermedades sistémicas entonces tenemos y eso pero ¿cómo se previene eso? empezando desde niño porque esa cosa se incuba con una gingivitis que pasa desapercibida en la adolescencia y juventud ¿qué pudiera ser? eso es educación entonces está relacionado con el tema periodontal y si bien es cierto ya estamos capacitados tenemos profesionales para ya reparar el daño se hacen cirugías de injertos de membranas que se recuperan los tejidos para poder colocar incluso porque una persona con periodontitis avanzada aquí la diputada decía pongamos implante pero si tiene una periodontitis avanzada no va a tener el terreno donde poner el implante es más complejo o sea y ya entramos a temas técnicos que pudieran ser sin embargo todo eso va relacionado hablar del departamento de ontología que correspondía al departamento de salud pública aquí se trabaja con redes y con salud pública históricamente hubo un departamento pero solamente en salud pública y no en redes lo que nosotros estamos solicitando y al ministro Santelice dijo que estaba disponible para este tema que estaba que era crear la división odontológica que no es una subsecretaría pero aspiramos a una división odontológica donde los entes técnicos tengan algo que decir con respecto a estos temas o sea que alguien unifique un poco el criterio porque teníamos unos cuantos odontólogos en el ministerio pero no son influyentes para poder tomar este tipo de decisiones con respecto al pago de becas es muy interesante fíjense que el estado invierte en formar especialistas hacen patria por allá con cargo de DF en cualquier parte logran una especialidad y el estado después le dice ya hasta aquí no más llegamos porque no tenemos donde dejarlo es más no tienen derecho no tienen por qué pagar cuando en realidad ellos están deseosos de entrar al servicio público la gente que hizo fue DF es gente que tiene la camiseta con respecto a la atención de hospitales quiere seguir su carrera sin embargo se le dice en este momento que no no hay plaza simplemente es verdad que estamos preocupados también no solamente por nuestros trabajadores pero como ya les dije que yo aquí de manifiesto nosotros queremos ser un aporte en las políticas públicas que puedan ayudar a nuestra gente sentimos esa obligación y lo último que quiero decir es que si es verdad hay un problema mental que está relacionado pero quiero decir que también la odontología está relacionada a un montón de problemas sistémicos a un montón la cantidad de bacterias que pueden tener la boca pueden influir en un paciente que va a ser tramplantado renal puede influir en un paciente que va a ser sometido a marcapazo puede ser en diferentes etapas por lo tanto ya no veamos a nuestros pacientes por presas veámoslos como un ser integral que merece la atención de todos y nosotros sentimos que la odontología tiene algo que aportar a la salud de los chilenos y también a la expectatividad que tienen los propios odontólogos que están saliendo hoy en día que ven que el mundo es bastante más amplio que estar dentro de un diente o incluso de la boca con su permiso yo quisiera quisiera complementar lo que ha hecho nuestro presidente nacional nosotros hemos tenido hace poco la posibilidad de presentar la propuesta del colegio en esta comisión de salud que llamó el gobierno de fortalecimiento del sector público la mesa de diálogo la mesa de diálogo nos invitaron a la subcomisión de APS en ese espacio solamente pero al menos ahí pudimos plantear algo de lo que esperábamos como colegio a diferencia de lo que ocurre con medicina nosotros hoy día en Chile tenemos una suficiente cantidad de odontólogos generales y especialistas disponibles para trabajar en el sector público nosotros sabemos que en medicina hay una brecha de especialistas en el caso de odontología afortunadamente eso no existe y lo que nosotros quisiéramos por lo tanto es lograr que los sillones dentales que existen hoy día se puedan utilizar más allá de las 5 de la tarde si nosotros lográramos por ejemplo que en un CEFAM que tiene 6 sillones o 4 sillones que trabajan hasta las 5 esos sillones se ampliaran hasta las 8 y se pudieran hacer funcionar el día sábado todos porque hoy día tenemos extensiones pero de un sillón de los 6 que existen disponibles o sea es una parte íntima que es solamente urgencia si nosotros lográramos ampliar con contrato créanme que tendríamos odontólogos disponibles para trabajar y resolver la brecha de atención lo segundo queremos mirar el cálculo que se utiliza para la dotación hoy día en Chile se está trabajando con la cifra de un sillón cada 5 mil usuarios inscritos en otros países la cifra que se utiliza es de un sillón cada 2 mil o 2 mil 500 usuarios o sea si nosotros adecuáramos las cifras a indicadores de países con los que nos comparamos nuestros temas nosotros debemos tener hoy día duplicar al menos el número de equipamiento dental disponible el otro punto es lograr además y aquí le agradezco la pregunta que hace el diputado sobre el tema de la promoción y la prevención además de los dentistas se los contrata para hacer atención clínica usted se tiene que meter al sillón a atender a los pacientes a cumplir la meta de altas entonces el dentista no tiene posibilidad de salir a hacer trabajo comunitario nosotros sabemos que el fuerte del modelo de atención primaria tiene que ver con el trabajo en el territorio en la prevención y la promoción son intersectoriales por lo tanto queremos llevar a los colegas a participar también en el territorio no con una charla porque una charla una vez nos sirve queremos que ellos estén insertos queremos tener o tenemos colegas que son especialistas en salud pública dispuestos a salir a hacer educación promoción capacitación al intersector especialmente al sector de educación para que para que esta promoción sea permanente no sea solo cumplir la charla que se hace en el jardín para la meta sino que efectivamente tenga un impacto más allá como les digo colegas tenemos disponibles para trabajar y esperamos que el ministerio de salud haga el esfuerzo de convencer al ministerio de hacienda porque muchas veces el ministerio de salud llega con los datos al ministerio de hacienda y es ahí donde se prega el recorte para que vayamos paulatinamente aumentando el número de cargos disponibles y ojalá en jornadas que permitan hacer una extensión mucho mayor en relación a lo que planteaba el diputado Castro nosotros creemos que efectivamente hay una serie de especialidades que tienen que empezar a abrirse no nos parece éticamente aceptable que se restrinja la ortodoncia no es solo estética la ortodoncia si bien tiene de estética tiene mucho de funcionalidad hay una cantidad enorme de problemas de encía por ejemplo de personas que porque tienen los dientes mal puestos no se pueden limpiar adecuadamente y terminan perdiendo los dientes porque los dientes no se desean o problemas de articulación con una persona no masca bien tiene problemas de la articulación y eso muchas veces además genera cefaleas crónicas y problemas musculares que son corporales o los niños que respiran por la boca por un tema de posición dentaria terminan teniendo problemas de amígdalas de adenos hay una serie de otras cosas que nosotros creemos importante mejorar a través del acceso a la ortodoncia la verdad es que la ortodoncia ha bajado bastante su costo nosotros tuvimos la posibilidad yo estuve a cargo un tiempo en la atención primaria del servicio de salud central acá en santiago y nosotros teníamos en la atención primaria un plan piloto de ortodoncia que se hacía alumnos de cuartos medios del liceo vulnerable a través del programa este de las clínicas móviles y la verdad es que un tratamiento de ortodoncia teniendo el ortodoncista cuesta menos de 100 mil pesos al año doctora Valle por último estamos ya una cosa muy pequeña contestándole a la calor sucede que se nos olvida no es cierto como las patologías dentales inciden en agravar las patologías generales entonces me parece a mi que las canastas auge que tienen muchas tienen que ver y son comprometidas por el estado de la salud oral deberían incorporar en su canasta la atención de estas patologías los trasplantados los que se van a hacer intervenidos es decir todos ustedes saben cuáles son las patologías pero me parece que eso tiene que implementarse gracias muy bien muchísimas gracias y nosotros vamos a cumplir el acuerdo de invitar al señor ministro nos gustaría que ustedes también nos acompañaran en esa oportunidad entiendo diputado Olivera que el día 13 de agosto el supremo gobierno da a conocer los resultados de esta mesa de diálogo en materia de salud por lo tanto después de esa fecha naturalmente también va a ser importante desglosar esas propuestas acá en el seno de la comisión porque me imagino que algunas serán derivadas hacia proyectos de ley otras serán medidas administrativas no sé y ahí deberíamos contar con la presencia del ministro de salud sobre esta materia en profundidad nosotros le agradecemos enormemente a ustedes porque ustedes han sido postergados muchas veces yo fui presidente del colegio médico en una época determinada doctora Corsi en otra época determinada trabajamos juntos después hubo una época en que parece que hubo no sé distanciamiento o roce queremos que ustedes y por eso yo insistí en que estuvieran con el doctor y yo buscamos teníamos una fecha mucho más anticipada pero él no podía para que él pudiera estar pusimos esta fecha y que fuera en Santiago o sea hemos dado todo el no por supuesto por supuesto entendemos perfectamente bien y les agradecemos enormemente su visita y estaremos en contacto con ustedes antes que se retiren decirle a la comisión que tal como acordamos al inicio de la sesión en el tema de las indicaciones en los proyectos de ley los plazos que hemos fijado son para las indicaciones sustantivas y gruesas que cada uno envíe y entendemos como es normal que en el seno de las votaciones en particular pueden surgir del debate para aclarar para precisar o para interpretar de mejor manera ciertos puntos que se pueden agregar sobre ese instante pero es la excepcionalidad los plazos que hemos definido son los plazos que hemos definido para ambos proyectos lo segundo es que el día 6 tenemos visita a la ciudad de Temuco a petición de nuestro colega el diputado Ricardo Celis se les va a preguntar ojalá yo les pido que puedan estar porque la realidad de Temuco es bastante compleja excepción igual que hoy pero en Temuco al igual que lo hicimos en Serena con Quimbo hace un mes atrás sobre la realidad de Temuco va a ser con los directivos de salud los gremios de la salud los problemas de lista de espera visitas vamos a hacer varias cosas el viaje es el domingo por la tarde tarde noche y la jornada es hasta las 14 15 horas aproximadamente el día lunes en la ciudad de Temuco y después el retorno desde las 9 horas de la mañana el día lunes entonces les pido encarecidamente la asistencia y a través de la Secretaría los detalles bien y las camas solares doctora Corsi va a ir para el día 21 de agosto para que usted le quede claro habiéndose cumplido el propósito se levanta la sesión a los 30 a los a los a los a los a los CC por Antarctica Films Argentina